yo 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 que la camina meña y buenos días buenas tardes buenas noches pero que todo el mundo este día y esto es este flow 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 de esportivo me ya niña liga pro ecuatoriana la liga ecuatoriana de fútbol yo el nacional versión mi equipo barcelona donde el nacional abapuyó lo hizo ver a barcelona como equipo pequeño lo goleó lo aplastó personal de salvo que el nacional así quiero seis y siete hasta ocho uno en verdad mi equipo en la sierra no pasa nada y van más de 10 años que ahora no gana en la sierra o menos por ahí pero como barcelonista en verdad cabrera de jugadores en barcelona que no debe estar en barcelona no deben seguir en barcelona por eso yo digo que vamos a eliminar la copa libertad ahora no hay equipo y nacional fue mucho más en la cancha nacional fue un equipo totalmente super barcelona personal si tuvo su momento su minuto pero nada que ver nacional pudo aumentar la cuenta pero mi equipo se salvo hay que decir la plena la verdad lo que pasó en el partido barcelona no pasa nada cada vez que va a la sierra va de visitante barcelona no juega nada y con este equipo no está jugando nada yo cabreado el corte salió enojado también porque lo sacaron el jugador que se vio ahorita en la cancha de barcelona fue el enero sosa el brasileño fue el que más brilló de todos los jugadores barcelona yo como barcelonista no estoy contento no estoy feliz no no quiero otro título nacional quiero un título internacional cuando haya una mejor directiva cuando vemos el equipo jugadores que ganan plata ganan plata más de 40 mil dólares mensual no jugamos por la camiseta y este partido otra vez barcelona no jugó a nada barcelona horrible barcelona parece que no entrenara parece que no se complementaran es hora de ganar en la sierra ahora de ganar el visitante pero no pasa nada nacional se paró bien la cancha por eso lo volvió por eso no 4 a 1 y el partido hubiera sido más goles por favor nacional pero personal salvo yo no estoy contento con este equipo esperamos una mejor directiva esperamos los mejores jugadores que juegan por la mola camiseta miña y miñaña esperamos que pase con barcelona de sus comentarios no creo que vamos a la primera etapa así está muy difícil ya perdimos partidos contra libertad perdimos otros partidos más perdimos puntos en mi opinión miña miña de sus comentarios se me cuidan felicidad para el equipo nacional bendiciones a todos